Hey guys como están yo soy Cornichero319 estamos de vuelta aquí en un nuevo video más como pueden ver nos encontramos en otro nuevo video informativo así es como pueden ver el titulo vamos a hablar un poquito del Battlefield como pueden ver es un video de este cortito como de 3 minutos creo va a quedar algo así pero bueno este bueno como ven el titulo y ahí habla un poquito del Battlefield y pues bueno vamos a empezar DICE y Electronic Arts llevan años trabajando con la saga popular de lo que es Battlefield ok a pesar de que el estudio lanzará Star Wars Battlefront durante este año ya se ha confirmado que para el año 2016 o sea el próximo año obviamente llegará una nueva entrega de Battlefield que viene siendo si no más recuerda el Battlefield 5 así es viene llegando el Battlefield 5 para el próximo año y a través de una reunión de inversionistas un señor llamado Blake Joggersen algo así director financiero de Electronic Arts ha confirmado que la firma se encuentra trabajando con un nuevo Battlefield y bueno aquí les voy a comentar les voy a decir lo que lo que dijeron estos weyes no y dijeron lo que hemos mencionado es que nuestra intención en los próximos dos años es tener un shooter en primera persona como uno de los títulos fundamentales este año obviamente es Star Wars Battlefront el año que viene lo es otro título de Battlefield que viene siendo el Battlefield 5 como bueno repito es Battlefield 5 no entonces después del lanzamiento de Star Wars Battlefront debemos esperar a ver cuando la compañía hace público el anuncio del nuevo videojuego de Battlefield 5 el pasado año algún señor que se llama Patrick no me acuerdo bien su otro nombre o su apellido pero está muy raro pero bueno Patrick Soderloh algo así normalmente está muy raro pero me van a disculpar pero bueno The Electronic Arts igual comentó que los videojuegos de esta saga no será una serie que se lanzará cada año como lo que es Call of Duty que cada año sale un Call of Duty que si no es el Ghost que si no es Advanced Warfare etc como pueden ver el último Battlefield salió hace un año casi dos años hace casi dos años que salió Battlefield 4 si no mal recuerdo pero bueno se toman su tiempo para hacer otro Battlefield y que quede chingo así que pues bueno el último título de la serie que se lanzó fue el Battlefield Hardline que este videojuego llegó si no mal recuerdo en marzo de este año y bueno ya luego de sufrir varios meses de retraso pues al fin llegó a nuestras consolas yo no lo compré realmente no me llamó mucho la atención era como un payday pero pues bueno solamente con gráficos muy bonitos y en estilo Battlefield pero bueno no me llamó mucho la atención que vaya a comprar el Battlefield 5 tal vez tal vez lo compre vamos a esperar todavía tenemos que esperar como dije a que anuncien esta no sé pongan un trailer de lo que hace Battlefield 5 o algo no sé que anuncien algo del Battlefield para que poco a poco me vaya convenciendo para poder comprar este título de Battlefield 5 y pues bueno no me queda más que decirle yo espero que les haya gustado este video como dije es un video cortito de 3 minutos así es de 3 minutos y pues bueno espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima amigos hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.